Todos los personajes de Scratch llevan guardado un lápiz en el bolsillo, de forma que si en cualquier momento le decimos bajar el lápiz, a la que empiece a moverse deja el arrastro. Así que le voy a decir al gato que baje el lápiz y que se mueva 100 puntos hacia la misma derecha donde está y lo que veremos es que me ha dejado una línea. Bien, pues este lápiz que tiene oculto, que podemos bajar o podemos subir, me va a permitir realizar dibujos geométricos o dibujar funciones utilizando ese elemento. Veamos un poquito que es lo que podemos hacer. En primer lugar lo que vamos a hacer es borrar la pantalla, así que le vamos a decir que borre. Bien, vamos a situar el personaje en un punto concreto, le vamos a decir que vaya al 00 y entonces le vamos a decir que baje el lápiz. Le vamos a pedir que el lápiz lo ponga en color rojo, por ejemplo, y le vamos a pedir que lo haga un poco más grande, que fije la intensidad, perdón, el tamaño a un tamaño 6. Entonces le vamos a decir que se mueva 100 pasos, que gire 90 grados, que vuelva a moverse 100 pasos, que vuelva a girar 90 y así pues 4 veces. Con lo cual, si no me equivoco, nos debería dibujar un cuadrado. Bien, al acabar deberíamos de decirle que suba el lápiz y aquí deberíamos haberle dicho que subiera el lápiz para evitar que haga algún destrozo.